Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque tu perro ladra durante el paseo. A lo mejor ladra y se está balanzando a diferentes estímulos, como pueden ser perros, personas, objetos en movimiento... Bueno, quiero que sepas que este comportamiento es súper habitual y que más del 90% de los perros domésticos lo muestran en algún momento de sus vidas. Por desgracia, bastantes de los perros adoptan también este comportamiento para siempre. Pero hoy voy a explicarte los pasos que has de seguir para poder empezar a revertir esta situación de ladridos o incluso de tirones súper incómodos que seguramente os están amargando tanto a ti, a tu perro, como al resto de miembros de tu familia que tienen que salir con él a pasear. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues seguramente si tienes un perro con problemas de reactividad o de agresividad y cuando hablamos de reactividad nos estamos refiriendo a un perro que reacciona de una manera desproporcionada ante un estímulo, sea cual sea. O sea que ve un perro, empieza a ladrar de una manera que dices, esto no es normal. Ve una bicicleta en movimiento, ladra, todo este tipo de cosas, de comportamientos. Entonces seguramente si tienes un perro con este tipo de problemas, ya cuando sales por una mañana de buena mañana a pasear a tu perro, empiezas a tener problemas y empiezas a experimentar estrés. También él, por supuesto. Piensa que siempre esto es bidireccional. Todo lo que te estresa a ti normalmente lo estresa él o viceversa. Entonces estáis sumidos en este bucle, ¿vale? Necesitas aprender algunas cosas que son sencillas, son relativamente sencillas, pero como no las domines bien, no vas a poder salir de este bucle con éxito. Mira, tienes que aprender técnicas de manejo de correa, ¿vale? De cómo manejar la correa de una manera adecuada. Después, algo importante, interpretar de una manera básica su lenguaje no verbal. Y por supuesto, manejar dos conceptos. Uno es el tiempo y el otro es la distancia. El tiempo en que expones a tu perro, a esa situación problema, a ese disparador. Y por supuesto, a qué distancia lo expones. Si consigues, digamos, manejar esta fórmula bien, vas a ver cómo sales de ese problema de una manera bastante rápida, ¿vale? Vas a poder anticipar y evitar que ladre o que dé tirones, ¿vale? Y también te vas a poder ahorrar muchas de las situaciones que ahora mismo te están fastidiando el día. Porque estoy seguro de que si sales por la mañana con tu perro a tener problemas, pues, oye, te fastidia el día. Y tu perro también se queda fastidiado por todo el día, ¿eh? No te olvides, ten en cuenta que cada vez que tu perro ladra, se estresa. Y se estresa cuando ladra, evidentemente, reaccionando a un estímulo que no le gusta, que le frustra y este tipo de cosas. Y entonces, te va a quedar estresado, ¿no? Si esto lo hace varias veces al día, pues, va experimentando estos niveles de estrés que tienen una connotación y las consecuencias bastante negativas en su día a día, en su capacidad de aprender, en su capacidad de interaccionar con el entorno. Y, bueno, hay muchas otras cosas que, bueno, ahora no son objeto de este vídeo, ¿vale? Por supuesto, también, si aplicas bien todas estas técnicas, estos conceptos que voy a explicarte en el vídeo, vas a evitar situaciones de riesgo, como muchos de vosotros me habéis descrito, incluso alumnos que han entrado en los programas que ya se habían caído con el perro porque los habías tirado, se habían hecho daño y demás. Así que, bueno, vamos con las técnicas. Déjame antes en los comentarios decirte si alguna vez te ha tirado tu perro al suelo o si eres de los que, bueno, no te ha tirado, pero estás saliendo a pasear súper incómodo porque te tira mucho de la correa, te da tirones y, por supuesto, ladra. Déjamelo abajo en los comentarios, me gustará saberlo esto. Bueno, explicarte, la tensión de la correa es bastante negativa. Por supuesto, si tu perro tiene miedo y por eso es porque está ladrando, expresa miedo, no puede irse. Entonces, aquí se empieza a liar todo bastante porque, fíjate, la respuesta natural de un perro con miedo es huir, es irse, ¿vale? Esto sería lo primero que haría. Normalmente es lo que va a hacer, pero al estar atado, él ve que no puede huir, no tiene esta libertad de movimiento, con lo cual se encuentra encerrado, ¿no? En el límite de la correa. Y esto, en muchos casos, lo que hace es que tu perro desarrolle reactividad por correa. Sé que no puede huir, pues bueno, mi mecanismo defensivo entonces es ladrar. Por otro lado, también tenemos perros que precisamente lo que quieren es acercarse a ese estímulo y como no pueden, se tensa la correa y entonces se frustran y ladran, ¿no? Entonces, esto es un concepto que tienes que tener bastante claro, que tienes que entender. Quédate hasta el final porque vamos a ver varios ejemplos prácticos, ejercicios que hago con mis alumnos que te van a ir muy bien y que además necesitas entender y necesitas aprender si estás en un problema como el que te he descrito antes, ¿vale? Mira, primero, algo muy básico sobre su lenguaje corporal. Quiero que aprendas a ver cuando sus orejas se paran tiesas así porque este es un momento clave en el que seguramente después de hacer esto va a reaccionar o tienes, estás ahí en un momento temporal crítico, en un espacio temporal crítico que puede empezar a ladrar tu perro. O sea que ahora quiero que ya empieces a entrenarte a ver como tu perro va caminando y de repente ves ese estímulo que le hace ladrar y lo primero que haces es levantar las orejas y verás como acto seguido puede tardar más, un poquito más o un poquito menos, pero lo más probable es que después ladre. Quiero que identifiques esto. Después, distancia. La distancia con la que trabajas o con la que expones a tu perro a esa situación problema. Piensa que todo esto son procesos para revertir este comportamiento que son procesos progresivos, ¿no? Puedes saltarte etapas. Entonces tienes que empezar una distancia, luego lo vas a ver, ¿eh? Luego vamos a ver el ejemplo práctico. Pero quiero darte una base conceptual teórica para que luego cuando veas la práctica puedas entenderlo bien. La distancia es muy importante. Cuando menos distancia hay más tensión, hay más estrés y entonces es más difícil que gestionéis bien tanto tu perro como tú esa situación. Por lo cual, al principio vas a tener que buscar esa distancia relativamente cómoda en la que podéis trabajar, ¿de acuerdo? También las veces a que lo expones en esta situación en fases iniciales no puedes estar constantemente exponiéndolo a esa situación, sino que lo vas a exponer a esa situación problema por poquitas repeticiones y lo vas a dar por finalizado el entreno, ¿vale? O el paseo. Tiempo de exposición también nos vamos a referir a cuánto tiempo, cuánto rato estás exponiendo a tu perro a ese estímulo disparador. No puedes quedarte mucho rato delante suyo y por esto te estoy haciendo hincapié en que aprendas a leer el lenguaje corporal, en concreto el movimiento de las orejas, porque en cuanto haga ese movimiento lo que vas a hacer las primeras veces es irte, ¿vale? O sea que ahora voy a enseñarte una técnica que se llama técnica de contracondicionamiento y que sirve para cambiar la valencia emocional del evento estresor. Esto quiere decir que si tu perro se estresa cuando ve una persona o cuando ve otro perro, con este ejercicio lo que vas a hacer es empezar a darle una valencia diferente, algo agradable, una asociación agradable, ¿no? Entre la aparición de este estímulo estresor que acaba de aparecer y lo que sucede después, ¿vale? Antes, déjame saber a quién ladra tu perro. Déjame en los comentarios, ¿ladra a las personas, ladra a otros perros o ladra a objetos en movimiento? Déjamelo por favor abajo que le voy a echar un vistazo y bueno, me vas a dar también ideas para poder generar mejores contenidos o contenidos más adaptados a tu problema en concreto, ¿vale? La técnica que vas a ver de contracondicionamiento es una técnica que es muy sencilla, la utilizamos tanto con los alumnos que no tienen ninguna experiencia y que entran en nuestra escuela presencial en Plachadaro, en la provincia de Girona, como también para todos los alumnos que tienen problemas de reactividad o de agresividad que entran en los programas online. Así que ahora voy a compartir pantalla contigo y vamos a ir a ello. Vale, bueno, pues fíjate, ahora estamos aquí en la calle, esto es, bueno, es Long Island en Estados Unidos, en Nueva York, y mira, fíjate, por aquí a lo lejos vas a ver que viene una señora con un perro y entonces en el otro lado está Anthony con una perrita que se llama Quest haciendo el trabajo de contracondicionamiento que acabo de describirte, ¿vale? Entonces él va a utilizar también el marcador, el Yes, pues mira, fíjate cómo lo hace. Mira, ¿ves? Yes, y le da el premio, ¿vale? Yes, y le da el premio. Yes, y le da el premio. Yes, y le da el premio. Simplemente es Yes, ¿vale? Entonces, bueno, fíjate, vamos a observar una cosa, fíjate cómo aquí Quest está focalizando, está haciendo foco constantemente con el perro y bueno, Anthony consigue que no reaccione, ¿vale? Y le va haciendo esta entrega. Entonces, fíjate que hay bastante distancia entre... A ver, vamos a ver. Yo creo que lo puedes ver donde estoy señalando aquí con al lado, a la derecha de esta señora, hay un perrito pequeño. Y bueno, la perrita está haciendo foco constantemente, pero no reacciona. Observa el lenguaje corporal, la cola está bastante baja. Bueno, es un indicativo de que... Un indicador de que está manejando con éxito, ¿no? Con éxito esta situación. Sí que es verdad que está haciendo foco, que es algo que luego iremos viendo como tu perro tiene que empezar a desconectar, pero ahora mismo, para empezar, pues aunque esté siguiendo al perro, tú le vas contracondicionando de esta manera. Yes, y dando el premio. Yes, y dando el premio. Ojo, ¿eh? Puede ser un perro lo que hay al otro lado, como una persona, como un patinete, como lo que sea. Esta técnica la puedes implementar y te va a funcionar con cualquier tipo de disparador, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora con otro perro cómo lo hace. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo, cómo Anthony sigue contracondicionando a Quest. Ahora esta vez va a ser un labrador que pasa por la calle, por el otro lado. Pues bueno, nada, simplemente es cuando... Pues mira, es decirle yes y darle el premio. Yes, y se le da el premio. ¿Vale? Y el perro, pues, pasa por delante. Simplemente es esto, ¿vale? Sería yes y le entregamos el premio. ¿Vale? Simplemente es esto. Entonces, cuando le da el premio, baja la cola y ahora enseguida ve otra vez al perro y sube la cola. ¡Pam! Mira, mira, mira. Anthony se la lleva. Fíjate cómo la perrita ya está preocupada, como haciendo foco. Ahí esto es inminente. Si no se la lleva, reacciona. Entonces, tú ahora lo que quieres es jugar a favor de tu perro. Ponérselo fácil. Y aquí, pues, ya Anthony sigue contracondicionando. Yes. 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 Seguramente le habrá dicho Yes. Ahí otra vez. Y le da el premio. ¿Vale? Bueno, espero que te sirva. Acabas de ver unos minutos de un programa que evidentemente tiene muchas más lecciones y, por supuesto, tiene muchos más detalles. ¿Vale? Algo importante que no quiero que se me olvide es que tienes que saber una cosa y es que la mayoría de perros, al menos aquí en España, yo te diría que un 70% de los perros que ladran o que reaccionan o incluso que muestran problemas de agresividad lo hacen por miedo. La emoción vital básica que hay escondida, enmascarada detrás de esa respuesta, es el miedo. O sea que, en principio, ellos preferirían huir, aunque a veces, a simple vista, no lo parezca, pero créeme que es así. Y el otro 30%, más o menos, y estamos hablando del nivel de prevalencia de aquí, en España, el que yo tengo identificado en España, que es donde suelo trabajar. Es de un 30% el nivel de prevalencia de agresividad barra reactividad promovida por la frustración. Entonces, tienes que tener muy claro, el proceso es muy similar en muchas partes. Hay una cosa que es muy importante, y es que tienes que tener en cuenta, orientando el trabajo, de que un perro con miedo lo que necesita es seguridad, que tú trabajes en cuanto a darle seguridad en esa situación. En cambio, un perro con frustración es lo que quieres llegar y lo que necesitas es que le enseñes a autocontrolar sus impulsos y a romperle esa expectativa de llegar ladrando, ¿vale? Esto es algo que es muy importante y que tienes que, en algún momento, saber diferenciar. Entonces, claro, es que viendo un vídeo ahora de los minutos que dura este vídeo, va a ser muy difícil que puedas realmente solucionar al 100% el problema que tienes. Es que la realidad es que este es un vídeo que te he enseñado todo lo que he podido en el tiempo que he tenido, pero que es muy poco probable que soluciones el problema de reactividad o adversidad, porque vas a necesitar algunos ajustes, algunas correcciones. Es así, o sea, yo ahora te explico esto y puede ser que tú hagas una cosita sin mucha importancia, o aparentemente sin mucha importancia, la desajustes y esto va a desencadenar en un resultado diferente. Mira, quiero dejarte ahora con María José, que es una alumna que había probado las técnicas y no le salía, no conseguía los resultados, necesitó una clase de apoyo para entender qué es lo que estaba haciendo mal, que era un pequeño detalle y a partir de ahí empezó a irle bien súper rápido. Yo es que tengo que reconocer que me ponía muy nerviosa porque, claro, ya veía a un perro a lo lejos y decía, madre mía, que me la lía, que me la lía, que me la lía y yo ya iba con esa idea y entonces, claro, me la liaba. Claro, claro. Me notaría a mí también la tensión, el nerviosismo, no sé, en fin, todo eso. Pero vamos, ahora la verdad es que estoy contenta, es cierto que sí. La verdad es que me está funcionando el yes. Tengo que reconocer que me está funcionando. Ahora mismo, ¿en qué ratio estás? O sea, de cada 10 perros más o menos, ¿cuántos estás pudiendo gestionar bien con el yes? No reacciona a lo mejor de 10 a 6. Esto de pasar de 10 perros que te encuentras a 6. ¿No reacciona? ¿En cuánto tiempo lo has conseguido? ¿En cuánto tiempo lo has conseguido? La verdad es que en unos días. O sea, yo creo que desde el primer momento me empezó a funcionar. Vale. Se ve que yo no lo estaba aplicando bien, evidentemente, porque yo lo estaba haciendo, o sea, y no me estaba funcionando. Pero oye, qué contento. Muy bien. Bravo. Yo también. Bravo. Ostras. Bueno, es lo que te decía, ¿no? Ese pequeño detalle puede marcar la diferencia. En concreto, ella era que estaba reforzando en un momento del tiempo que no era el correcto y tuvo que cambiar esto y a partir de ahí todo le empezó a funcionar bien. Bueno, si quieres saber más o aprender sobre mi método de entreno que te ayude a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro, acelerar el proceso o acceder incluso a un paso a paso desde principio a fin en el que puedes recibir apoyo personalizado, puedes visitar el link que te estoy dejando por aquí arriba. También te lo dejo abajo en la descripción. Y si estás interesado en recibir mi ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a la provincia de Girona aquí en España en la tarjeta de por aquí arriba, te dejo toda la información. También te la dejo abajo en la descripción de este vídeo. Bueno, y como siempre, te agradeceré mucho que te suscribas al canal, que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder hacer más contenido como este todas las semanas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta pronto. Chao.